El domingo 18 de diciembre del 2022, todos fuimos testigos del partido histórico que protagonizó la albiceleste en la final del mundial. Un partido que Messi estaba destinado a ganar y que le entregó el único trofeo que le faltaba a su inigualable palmarés. Ya lo ganó todo en esta vida y también en la próxima y al hacerlo se ha reafirmado como el GOAT. Aunque, si todavía no lo tienes claro y te ha quedado alguna duda, no te preocupes, con este vídeo se te quitan. Y no es porque lo diga yo que soy fanboy de Messi, es que lo dicen las estadísticas. Hoy, en Historias de Venom, descubriremos si Messi es realmente el mejor futbolista de todos los tiempos. Tantos títulos, goles, récords y tantos trofeos pueden resultar un poco confusos si los mencionamos uno a uno. Porque, como te decía antes, realmente los títulos de Messi son muchísimos. Ya sabemos cómo empezó todo. Ese pequeño niño, que tuvo una oportunidad gracias a la insistencia de su abuela, se ha convertido en el campeón del mundo y ha decidido celebrarlo con su familia. No solamente celebró la conquista de un torneo, sino toda una trayectoria marcada por el talento, el esfuerzo y la perseverancia. A lo largo del camino que ha recorrido, la pulga logró destacar sobre el resto de futbolistas en diferentes categorías, tanto individuales como en las de equipo. En este vídeo, vamos a revisar cada una de ellas y descubriremos si realmente fue el mejor en todas, en la mayoría o simplemente en algunas. Empezaremos por la Champions League, donde el astro argentino ha batido varios récords en esta competición. Sin embargo, se posiciona en segundo lugar como máximo goleador con 129 goles marcados frente a los 140 que suma Cristiano Ronaldo. Cabe mencionar que ambos son los únicos jugadores que han logrado marcar más de 100 goles en toda la historia de la Champions. Y aunque Ronaldo tiene un mayor número de goles, 105 fueron con el Real Madrid, mientras que Messi logró marcar 120 con el Barça. En cuanto a la cantidad de partidos disputados en el torneo, Messi sigue por debajo de Cristiano Ronaldo y también de Iker Casillas, ocupando el tercer puesto con 161 partidos. Respecto al número de asistencias, Messi ha hecho dos menos que Cristiano y respecto a penaltis marcados, solo uno menos que el portugués. En el top de los futbolistas que han metido más goles por temporada, Messi no ha podido ocupar el primer puesto tampoco, pues le han superado a Benzema y Lewandowski con 15 cada uno. Cabe decir que tal y como están yendo las cosas, es muy probable que Haaland supere a todos en esta categoría. Messi goza de cuatro ligas de campeones conquistadas a tan solo una de igualar a Cristiano Ronaldo, que sin duda es quien se corona campeón en esta categoría, aunque eso sí, por muy poquito. Pasemos a uno de los torneos más importantes de España, la Liga. En esta competición, no cabe duda que Leo ha marcado la historia, pues desde su creación en 1929 hasta la fecha, Messi se ha ganado el título de máximo goleador con un récord histórico de 473 goles. Sí, sí, lo has escuchado bien, 473. En el ranking le sigue Cristiano Ronaldo en el segundo lugar con 312 y Telmo Zarra con 251. La diferencia es brutal, como puedes ver. Y eso no es todo, todavía hay mucho más. Messi ha logrado ser el más de casi todos los aspectos del fútbol en la Liga, pues hasta el 2021 fue el que más remates hizo, el que más goles marcó, el que más ocasiones generó, más pases hizo en el campo contrario, más regates, más faltas recibidas, más conducciones y así una interminable lista. A pesar de que hay jugadores que le ganan en el reconocimiento de más goles en un solo partido, como por ejemplo Agustín Sautobata con el Athletic en los años 30 o Ladislau Kubala en los 50, ambos marcaron 7 tantos en un partido, Messi se lleva el premio al jugador con más goles en una temporada, en concreto la 2011-2012, en la que celebró un total de 50 goles en una liga que solo tiene 38 jornadas. Por tanto, Messi salía a más de un gol por partido. Durante 8 temporadas fue nombrado el máximo goleador, un título que parecía que estaba hecho para él. Nadie podía ni tan siquiera acercarse a sus números, además hizo que el Barça se llevase varios reconocimientos como el de más victorias consecutivas, ganando y marcando, y uno de los clubes con más puntos. El año de su debut con la camiseta azulgrana, empezó su racha en la liga junto con el club azulgrana. Los culés se proclamaron campeones de la liga de España en 10 ocasiones desde la llegada de Messi y en cada una la presencia del argentino fue estelar. Si hablamos de la Copa del Rey, para nadie es un secreto que el Barça sigue siendo el equipo con más copas del Rey en su palmarés en toda la historia, con un total de 31 títulos. Por detrás le siguen el Atletic y luego el Real Madrid. 7 de esas 31 copas conquistadas desde el inicio de los tiempos fueron en gran parte gracias a las actuaciones de Messi, que presume de 56 goles en los 80 encuentros que se disputó durante todos esos años. Eso le lleva al segundo lugar en el ranking de mejores jugadores de la competición en toda la historia, posicionándose justo detrás de Josep Samitier, el español que sobresalió en los primeros años del siglo XX y que acumuló 60 goles, tan solo 4 por encima del récord del argentino. Es evidente que el fútbol ha cambiado muchísimo y está claro que no podemos decir que es igual el que había antes al de ahora. Sí, ha mejorado, pero también se ha vuelto más complejo e inaccesible, por lo que podríamos decir que Messi es el mejor de este siglo. Y también podríamos otorgar nombramientos a los mejores suscriptores de este canal, el que más comenta, el que más likes tiene, el que más me corrige, porque siempre son bienvenidas vuestras opiniones y además en casi todos los vídeos cometo alguna pifia, pero bueno, fuera bromas, si te está gustando el vídeo no olvides darle like y si todavía no formas parte de esta gran familia culé, te invito a que lees al botón de suscribirte. Sigamos. Al final, la Pulga conquistó 7 Copas del Rey entre el 2009 y el 2021, coronándose con el máximo goleador en 4 temporadas diferentes, 3 más que Cristiano y muchas más que cualquier otro. Si hablamos por ejemplo del Mundial de Clubes, Leo Messi vuelve a estar dentro del top 5 de los jugadores goleadores en la competición, solo por debajo de Cristiano Ronaldo, que ha marcado 7 goles entre su paso por el Manchester United y por el Real Madrid. También está Gareth Bale con 6 y finalmente encontramos a Messi empatado con su amigo Luis Suárez con 5 goles cada uno. Gracias a sus goles decisivos, Messi logró conquistar 3 Mundiales de Clubes, uno en el 2010, otro en el 2012 y el último 4 años más tarde en el 2016. Sin embargo, no logra marcar un hat-trick en ningún momento de la competición, tal y como se hicieron Luis Suárez, Ronaldo, Bale o Elonghi, llevándose CR7 el reconocimiento del único jugador que anotó 3 goles en la final. No obstante, Leo disfrutaba mientras de otras victorias, como la de haberse convertido en el único jugador ganador de 2 Balones de Oro de Adidas en esta competición de la FIFA. El bicho, en cambio, solo ha ganado un Balón de Oro y en 3 ocasiones el de bronce. Y ahora vamos a hablar de los Balones de Oro de verdad. Ya que mencionamos a esos dichosos trofeos, no hace falta decir que Messi sigue coronándose como el rey. Leyendas como Ronaldinho, Cruyff, han podido ganar al menos uno de esos codiciados reconocimientos. Cristiano, por su parte, ha conseguido ganar 5, que son más que suficientes para ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Pero Messi le ha adelantado por la derecha y acumula un total de 7 Balones de Oro, un récord que hasta la fecha nadie ha podido superar. De hecho, me parece que todo apunta a que próximamente ganará su octavo Balón de Oro gracias a su inmejorable actuación en el Mundial de Qatar. Si hablamos de botas de oro, estos galardones también se han acumulado en la repisa del argentino. Messi ganó 6 ediciones distintas del premio entre el 2010 y el 2019. Cabe destacar que todas esas botas las ganó siendo 100% culé. El ganador de la bota de oro de este año 2022 fue Robert Lewandowski, que marcó 41 goles. Durante muchos años, este premio solamente se fue turnando entre el bicho y la pulga, quienes estaban en una constante pelea de quien era el mejor. Pero esperaos, que a esta ecuación se suma también ahora Kylian Mbappé. El joven francés tiene una bota de oro, la cual se le otorgó tras sus 8 goles en el Mundial de Qatar y que poco a poco le va a permitir ir armando su palmarés. Si hablamos de Supercopas y de vuelta a las competiciones, una que el Barça ha liderado durante más de una década y que ha convertido a Messi en el máximo goleador, tenemos la Supercopa de Europa, el torneo que la pulga ha ganado en 3 ocasiones desde el maravilloso 2010. Este título ha sido igualado entre 3 clubes en toda la historia, el Barça, el Madrid y el Milán. En cuanto a la Supercopa de España, todos sabemos que el Barça es el más top de tops. Messi se pronuncia como el máximo goleador de esta categoría también, con nada más y nada menos que 14 goles. El que lo sigue en la clasificación es Raúl, del Real Madrid, con tan solo la mitad de goles. Benzema se le acerca al igual que Ronaldo, pero hasta ahora no ha podido vencerlo ni parece que lo vayan a hacer. Messi obtuvo nada más y nada menos que 8 Supercopas españolas, siendo la última la que levantó en el año 2019. En eso, si hacemos un mini resumen de las otras cosas que ha ganado, también tenemos la Ligue 1, la Supercopa de Francia, el oro olímpico del 2008, medalla que también han ganado estrellas como Neymar o Pep Guardiola en su época de jugador. Y si viajamos un poco más al pasado, también nos encontraremos con su Mundial Sub-20 en el 2005. Messi ha sido nombrado el mejor goleador en la historia del Barça, el de la Liga, el mejor del siglo XXI, en el histórico del Clásico y hasta se ganó un récord Guinness por haber metido 91 goles en tan solo un año natural. Por todo esto, Messi se proclama como el máximo goleador histórico en todas las competiciones sudamericanas. Es el jugador argentino con más títulos oficiales en el planeta Tierra y el máximo goleador del albiceleste. Como trofeos más recientes, tenemos la Copa América 2021, la finalísima en Italia y la inigualable, esperada e indiscutible Copa del Mundo 2022. Y tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, su palmarés ha quedado completo y ha ganado todo lo que podía ganar tanto en clubes como en la selección. Y esto es algo que ningún otro futbolista ha logrado todavía. Y digo todavía porque nuevas estrellas siguen surgiendo y prometen futuros increíbles, como Mbappé, que hace 4 años ya conquistó la Copa del Mundo y este año ha quedado subcampeón de la misma. Promesas son muchas, pero leyendas unas poquitas. Y Messi, sin duda, encabeza la lista de ellas. ¿Y sabes por qué? Porque en todas las comparaciones de todos los trofeos en los que ha participado Messi, puede ganar o quedar segundo. Pero siempre Messi está en la pelea por quedar primero. A veces se compara con Cristiano, a veces con Mbappé, a veces con jugadores de hace 50 años, pero el único que aparece siempre es Messi. Y con lo que te he contado, seguro que has sacado tu propia conclusión. Cuéntamelo en los comentarios, ¿crees que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.